Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur es nuestra casa, nuestro hogar, en donde se unen nuestros sueños para hacerse realidad. Somos una tierra de trabajo, de esfuerzo, compromiso y dedicación. La historia nos ha enseñado que no hay retos que unidos no podamos enfrentar. Somos fuertes porque creemos en Baja California Sur. Porque creemos en nosotros. Aceleremos el paso. Estamos trabajando por un mejor futuro. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. La educación es el mejor camino para formar a los mejores ciudadanos y encauzarlos para tener una mejor sociedad, afirma el gobernador Carlos Mendoza Davies, al hacer entrega de la ampliación del plantel 11 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. Acompañado del presidente municipal, Armando Martínez Vega, y el director del subsistema, Ángel René Olmos Montaño, el Ejecutivo Estatal sostuvo que para gobierno es una prioridad el fomento de la educación entre la población misma que se encuentra al alcance de todos. De ahí el tamaño que se tiene por ir siempre adelante para evitar el rezago de espacios. Quiero que reflexionen un poquito sobre la importancia del bachillerato técnico. El que aquí no solo están estudiando su bachillerato, sino están saliendo especialistas en un oficio. En un oficio que ya sea ecoturismo o mantenimiento de equipos de cómputo, les va a brindar desde ya la posibilidad de resolver su vida, de enfrentarse al futuro y de construir el mejor futuro que todas y todos queremos. Échenle muchas ganas a sus estudios, muchachos y muchachas. Tómenlos con mucha seriedad. Lo que están de verdad aprendiendo hoy en las aulas es lo que el día de mañana les va a dar oportunidad de resolver su vida afuera. En el gobierno estamos haciendo la parte que nos toca. En sus casas, sus padres están haciendo la parte que les toca. Les estamos trayendo facilitadores para que ustedes no tengan distracción y se puedan dedicar a estudiar. Mendoza Davis mencionó que hoy es decir, Baja California Sur, cuenta con una de las más amplias matrículas escolares en el nivel medio superior. Pero lo más exitoso es que cuenta con el índice más bajo de deserción, lo que permite egresar alumnos que pronto se especializarán en una carrera universitaria y entrará a sumarse al aparato productivo estatal. En este acto, el gobernador entregó la construcción de las oficinas administrativas, la red de alumbrado exterior, la construcción del almacén y equipamiento para el plantel, la que tuvo una inversión de 3.4 millones de pesos. Estamos preparados, ya viene el tipo de calor, el tipo de habas, otra en Chico Muñoz, otra en Zika, todo lo que vende. Sí, mire, muchas gracias a todos ustedes de medios de comunicación porque nos permiten, le apreciamos mucho, le digo, estos encuentros con ustedes, nos permiten llegar, le digo, a la casa de nuestros conciudadanos. Esa es una pregunta muy importante y se le agradezco que me la realice. Ahorita, precisamente, ya viene el tiempo de esto del Mosco, que es el portador, el vector para estas enfermedades. Se va a instalar en breve, así como se acaba de instalar, que ya viene la temporada de huracanes, se acaba de instalar protección civil aquí en La Paz. Ahí se va a instalar lo que es la Comisión de Salud en emergencias para reforzar estas situaciones. Pero aquí, miren, todos tenemos que trabajar y hay la importancia de que quien transmite estas enfermedades es el mosco. Entonces, aquí yo apelo a ustedes y a la ciudadanía para que juntos trabajemos en una campaña bien importante, que es lava, tapa y voltea. Es quitar los reservorios, a los reservorios me refiero, los nidos, es donde se reproducen los moscos. Nosotros podemos fumigar, estamos fumigando. Tenemos ya los calendarios de fumigación que implica La Paz y acá sobre aquí Los Cabos. El año pasó en nuestras estadísticas tuvimos más cosas en La Paz y en algún lugar aquí en Los Cabos. Y vamos a seguir fumigando, pero es bien importante que la ciudadanía quite estos reservorios. Limpien sus patios, poniendo trampas o víparas para poder, lo que hacemos, ya tenemos calendarizados, ponemos estas trampas y vemos en qué colonias o en qué sector de la ciudad se están reproduciendo más. Y son las primeras precisamente donde nos vamos a fumigar, donde vamos a hacer acciones. Incluso van las brigadas, estamos contratando gentes para el brigadista, para fomentar la salud. Pero a veces hay ciudadanos que se muestran un poco reacios y a veces incluso no permiten la entrada a estos promotores de salud. Llamando a la ciudadanía para que juntos nos ayudemos y juntos les digo, podamos preservar la salud de todos. Todos podemos estar expuestos. ¿Cuánto gastan en esta prevención? El año pasado, lo que es el año pasado, en estos gastos para lo del dengue, chingonguya, se gastaron 24 millones de pesos. Eso es en todo el Estado. Y prácticamente la mayor parte se lleva a La Paz y Los Cabos, porque por el clima es donde más se nos presenta. En el norte, que es clima más frío, donde baja la incidencia, pero aquí le gustamos a 24 millones de pesos lo que se gastó. ¿Cuánto gasto de chingonguya, cambio, que está aquí en el Estado? ¿De chingonguya? Hasta ahorita llegamos a nueve casos de chingonguya, de Zika ninguno afortunadamente, y de dengue llevamos 44 casos. ¿Cuánto gasto de chingonguya, cambio, que está aquí en el Estado? ¿Cuánto gasto de chingonguya, cambio, que está aquí en el Estado? Secundaria, bachillerato, profesional y foráneo, cantidad de 1.334.000, para primaria 222.000, para secundaria 316.000, bachillerato 346.000, profesional 319.000 y foráneo 131.000, haciendo la cantidad de 1.334.200. Hubo un incremento de 1.165.800, de partidos de esta manera. A primaria pasaron 64.800, secundaria 38, bachillerato 24.000, profesional 29.000, foráneo 10.000 pesos. Entre 1.334.000 y 165.800, nos dan 1.500.000 de pesos. Esto nuestro presidente municipal, ¿verdad?, tiene mucho interés que se siga incrementando, y seguramente seguirá luchando, ¿verdad?, para que esto se vaya incrementando, y salgan más alumnos y familias beneficiadas con esto, ¿verdad? ¿Esto ya se va a estar entregando puntualmente? Así es, efectivamente, ya lo tratamos con el tesorero, y nos pusimos de acuerdo para que 10 días antes de que se llegue la fecha para entregar las becas, 10 días le haga llegar el documento para que esté a tiempo, ¿verdad? Este bimestre, ¿cuál es el que se está entregando? Los cuatro meses. Los cuatro meses. Los cuatro meses, enero, febrero, marzo, a marzo y abril, perdón. Enero, febrero, marzo y abril. Entonces ya entraría, la próxima sería mayo y junio. ¿Y eso más o menos como para...? Para finales de junio, porque ya quedamos tesorero, ¿verdad?, por órdenes de nuestro presidente municipal, así lo expresa, y el tesorero también, secretario general, el hecho de que sean pagadas puntualmente estas becas. Entonces, nosotros le haremos llegar este documento 10 días antes de que llegue el plazo para la entrega de las becas, para que ya tenga ese millón y medio de pesos en la mano. ¿También me aprobaron la Comisión Permanente de Salud? Es correcto. Ya el día de hoy también se integró la Comisión de Salud, integrada por tres regidores y una regidora de esta administración municipal. Ha sido un planteamiento, pues los temas de salud pública son importantes, más hoy que a partir de ayer se inició ya la temporada de huracanes, y que seguramente no estamos exentos de que algún fenómeno meteorológico nos pueda afectar. Y además, cuando hay afectaciones de esa naturaleza, existen problemas de salud. Por tanto, es muy importante tener nuestra comisión, ya quedó votada, aprobada y votada de manera unánime, y bueno, ya está integrada ahora a empezar a trabajar, porque como ustedes lo atendieron, lo escucharon, nosotros no queremos comisiones nada más crear comisiones de membrete, sino comisiones que entreguen resultados y que establezcan rutas claras de lo que se está haciendo. ¿Cuál es lo que está violentos en la paz? ¿Está preparando los cabos para realizar algunas acciones y que esto no llegue aquí? No, el tema de la seguridad es un tema general, es un tema en el que ya nosotros hemos dado los pasos acertados en cuanto al perfil de quienes está al frente hoy de la Dirección General de Seguridad Pública. Además, viene respaldado por otro grupo de elementos que vienen propuestos justamente y avalados por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Marina Armada de México, que están ya al cargo de los diferentes mandos en nuestra comunidad. Seguimos nosotros con el tema de la capacitación, seguimos padeciendo el tema de no tener los suficientes elementos para hacerle frente al tema número uno, que desafortunadamente, dentro de los males es el menor, que es el robo a casa habitación, el robo a vehículo, muy lamentable los hechos que se están llevando, se están sucediendo en el municipio de La Paz. Afortunadamente, Los Cabos está exento hoy día de esta problemática, pero sí no dejar de atender lo que hoy para nosotros es más crítico, que es tener elementos mejor capacitados, tener más elementos de seguridad pública y atender el principal problema que tenemos de seguridad en Los Cabos, que es el robo a casa habitación, el robo a vehículo y el narcomenudeo en las principales zonas turísticas de nuestro municipio. El director de Seguridad Pública comentaba que no se está parcheando lo del mando único, porque él comentaba que es un error estar enviando de los municipios al Estado de elementos cuando cada municipio tiene su propia problemática y que ya lo había planteado con usted. ¿Qué pones por favor? Bueno, nosotros firmamos un convenio de colaboración en materia de seguridad pública. Yo respaldo a mi director general en cuanto a la estrategia que se tenga que seguir para garantizar la seguridad de quienes vivimos aquí en Los Cabos. No pudiera yo abundar más en el tema.